Buenas noches, mi nombre es César Rodríguez, soy de Bogotá, Colombia y en esta oportunidad les voy a explicar cómo se conecta un instrumento de cuerda, guitarra o bajo eléctrico para poderlo grabar en la estación de trabajo digital. En este caso vamos a mirar la primera opción usando el amplificador del instrumento. Entonces una de las formas más usuales de hacerlo es conectar el bajo en el amplificador con un cable de línea que no es balanceado pero es necesario para transmitir el sonido de los transductores de las pastillas al amplificador. Y una vez conectado en el amplificador colocamos un micrófono frente a él el cual vamos a ajustar de la misma manera que ajustamos para la voz. Simplemente conectamos el micrófono a la interfase y allí cuadramos la ganancia hasta que se dé el volumen que nos requerimos para la grabación. Esa es la primera forma. La segunda forma que podemos utilizar es aprovechando la salida que tiene el amplificador directo. En lugar de colocar el micrófono el cual nos puede capturar el ruido de la sala o puede producirnos retroalimentación con los monitores simplemente conectamos un cable a la salida directa de él. En este caso este amplificador tiene una salida balanceada y lo conectamos directamente en la interfase. Y ya una vez conectado lo ajustamos. Y esta forma es muy útil porque aparte de que estamos conectando el amplificador directo a la interfase y no estamos capturando el ruido de la sala que tendríamos con el micrófono también estamos aprovechando el preamplificador de él que en el caso de la guitarra lo podemos utilizar para generar distorsión o reverberación y en el caso del amplificador del bajo lo estamos utilizando para comprimir un poco el sonido. Y esta es la tercera forma que es como la favorita es la más útil es usar una caja directa una caja directa simplemente toma la señal del bajo que es desbalanceada y la transforma, le cambia la impedancia y la vuelve balanceada y aquí en este otro extremo tenemos una salida de canon la cual conectamos directamente a la interfase y vemos que aquí también tenemos una salida paralela a la cual conectamos otro cable y este cable va directamente al amplificador entonces que estamos teniendo estamos capturando la señal con la caja directa la estamos enviando directo a la interfase para la grabación y tenemos una salida paralela que está yendo al amplificador y podemos tener monitoreo en tiempo real sin retraso y estamos enviando la señal del bajo directamente a la computadora al mismo tiempo hay una cuarta forma que también es muy útil es tener todo esto conectado con la caja directa pero también usar un micrófono delante del amplificador lo cual nos va a permitir recibir dos señales diferentes a nuestra estación de trabajo digital y después en edición decidimos cual de las dos dejamos o si las mezclamos les doy muchas gracias por prestar atención a esta tarea que nos dejaron en Cursera espero que les sea útil para su desarrollo como productores musicales gracias